Yo soy un poco envidioso de mierda Ni el corazón y no me importa tu verdad Evoísta y moldillado Y escupa en tu cara toda la puta verdad Y te odio ¡Sin te odio! 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 Yo soy un puta que lleva todo de mierda Y el reciclo marocchi no me importa tu verdad Evoísta y maldita Y escupo en tu cara toda la puta verdad Yo soy un puta que lleva todo de mierda Y el corazón y no me importa tu verdad Evoísta y maldita Y escupo en tu cara toda la puta verdad Yo soy un burro envidioso de mierda ¡Sin te odio! 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 ¡Sin te odio!